La retroexcavadora El GENER estimó que serán taladas 31 hectáreas en su estudio de impacto ambiental, incluyendo 2.000 olivillos y 500 guayacanes. La presente tala fue registrada en los kilómetros 7, 10 y 13 desde la ruta G345 camino al Alfalfal. Su superficie se estima en 6 hectáreas. Cabe recordar el conflicto al interior de la Corporación Nacional Forestal CONAF respecto de la aprobación ambiental de Alto Maipo, cuando en marzo de 2009 se registraron presiones desde la Dirección Nacional hacia la representante metropolitana de dicha entidad. Nos referimos a la instrucción enviada por Catalina Bado a su subordinada María Teresa La Torre, para que otorgara el permiso sectorial PAS-102 al proyecto de Alto Maipo, permiso inicialmente rechazado por CONAF metropolitana debido a que el proyecto violaba la ley de bosque nativo, cortando especies en peligro de extinción. Así, la instrucción u orden obligó al organismo técnico CONAF a acatar la decisión política y entregar el PAS-102. Para dejar constancia de la presión, María Teresa La Torre comunicó que su oficina mantiene el pronunciamiento técnico legal enviado, que no otorgaba el permiso, y agregó que si bien esta dirección regional difiere del pronunciamiento de oficina central, esta dirección siguió las instrucciones emanadas de esa dirección ejecutiva. Ante los hechos, la Contraloría General de la República sometió a proceso disciplinario a Catalina Bado, directora ejecutiva de la CONAF, por eventuales infracciones administrativas con ocasión de los otorgamientos de los permisos ambientales. En pero, el dictamen final indicó que los documentos dictados por la CONAF se encuentran ajustados a derecho por cuanto han sido emitidos dentro del ámbito de sus competencias. En otras palabras, donde manda capitán, no manda marinero. Para que nadie dude de que las instituciones funcionen, se implementó además una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, donde Catalina Bado, justificando la instrucción dada, declaró Esto pasa porque no tenemos el personal capacitado para esto. Evidentemente, la presión sobre esa funcionaria es mucha, porque no tiene la capacidad técnica para hacer todo el análisis. La funcionaria llevaba 13 años en el sistema de evaluación de impacto ambiental y había evaluado más de 750 proyectos. Con o sin capacidad técnica, haga usted todo el análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!